Y el pueblo del Tibadó huele pan, huele patates y suena haber buenos jamones, pero cosechar castalles, bueno, es ese, ese es cosecho de esas montones, bueno, pues en ese pueblo vive en casa al cura, vive rica la de Siones, una paisanina viella que atender bien al cura sobre su soñación. Una noche, peli invierno, después de rezar las oraciones, dice hoy el cura al alma, pon cunes castallines en el tambor, que tengo dos botellines de sidra, que me trae xolicanol, que como salir salgan boles con la sidra y les castañes van a dormir como muy girados. Bueno, todos vosotros sabéis que les castañes, que les castañes suelen ser muy... pues sin querer a la diarrita escapose y uno, pero bueno, pero de buenas dimensiones. Como vivió tanta de vuelta, dice hoy el cura, no hay prisiones, mujer, no hay prisiones, que los tiro yo más fuertes y qué, no son concesiones. Más fuertes que yo, oh, me va, si me hubiera usted aquí en ocasiones, tiró los tan fuertes que espanto hasta los borriones. Escribieron así un cacho, que si más gordos, que si más flojos, y al no entrar en razones, dice el cura al alma, bueno, mire, aquí no hay más discusiones. Trae una palangana, echa adentro una esbozada de garbanzos. Solo yo, solo es tú y el que mande más para afuera de los dos campeones. No pasaron tres minutos, base al cura los calzones, y del primer cañonazo mandó siete garbanzos a pasar de vacaciones. O a los cinco minutos entra recalaciones, y machiando el mostrador y subiendo los calzones, soltó tan cañonazo que no deseó ni un garbanzo para pedir explicaciones. Pues el cura cabrón dijo, eso son trampas, cojones, tirando como tu tira, a ser viento de los calzones, eso no va a provocar un ángel, eso va a no descañón. Gracias.